Salmo 124. El pueblo de Dios, saliendo de un gran peligro, reconoce no haber sido salvado por su fuerza, sino por el favor de Dios, y cuenta el peligro del que ha escapado. Con alegría diga Israel, que el Señor nuestra defensa fue. Cuando el furor de los hombres creció, quisieron destruirnos sin temor, mas el poder de Dios nos libertó. Las impetuosas aguas no podrán, nunca jamás por sobre nos pasar. Dios dice, de aquí no pasarás, solo podrás hasta aquí llegar. Barrera de arena hace Dios. El ser despedazados no dejó. De destrucción nos libra el Señor. Cuál ave que escapa del casador, la ayuda viene de nuestro Señor, de cielo y de tierra creador.